Música Hoy día se arregló Estresada estaba Y pa' la disco salió Quiere olvidarse de todo lo malo que le pasó Mami, para eso soy yo Solo márcame el teléfono Solo tengo 19 Me fui a comprar dos Mercedes Te paso a buscar a las nueve Pa' que janguemos, pa' que bailemos Pa' que brindemos, que juntos amanecemos Llévame y habla Llévame un ratito Contigo, que quiero Perrearla De lo que viaja conmigo Blanquita como la nieve Como tú nadie se mueve La victoria en secreto Siete perfectos Hoy día se arregló Estresada estaba Y pa' la disco salió Quiere olvidarse de todo lo malo que le pasó Mami, para eso soy yo Solo márcame el teléfono Blanquita como... Gracias.